Bueno, al momento tenemos cerca de 14 vuelos cancelados, tanto de Tampa como Orlando. De estos 14, 6 corresponden a vuelos entre San Juan y Tampa, y 8 corresponden a tráfico entre la ciudad de Orlando y San Juan, básicamente. El cese de operaciones formal o oficial del aeropuerto de Orlando es a las 8 de la mañana del día de mañana. Eso es lo que está notificado oficialmente. Hay que ver cómo durante el transcurso del día las aerolíneas ajustan sus itinerarios, porque si ocurre igual que pasó en el día de ayer con Tampa, muchas aerolíneas cancelaron operaciones desde mucho antes de la hora de cierre oficial de la facilidad del aeropuerto. Así que hay que mantenerse al tanto y pendiente por los posibles cambios que pueden ocurrir en el día de hoy. En el caso nuestro, en el caso de Orlando, es un destino fuerte. El tráfico entre San Juan y Orlando es cerca de un 17% del total del tráfico. Así que una interrupción en el movimiento de pasajeros en un aeropuerto como ese, pues sí trastoca o crea un efecto a largo plazo. En términos de que una vez se reanuden los servicios en los aeropuertos, que se reanuden las operaciones en el aeropuerto de Orlando, que tal vez no sea el jueves, puede que esté miércoles y jueves cerrados, imagínate el efecto de dos días de encierre. La normalización de esa operación, de todo eso, va a tomar varios días más en lo que todo se vuelve a la normalidad. Así que estaremos hablando que la próxima semana de vuelos van a ser un poco retantes, ¿verdad? En cuanto a la agenda y reagendar vuelos para aquellas personas que se han visto afectadas. Sí, están preparativos, pero esperando. Y en Orlando, pues, esperando lluvia. Y me imagino que el avión venía atestado. Sí, estaba lleno. Hasta el volante. Completo. Él dijo que estaba completo. Total, yes. Pero no fue un buen rato, pero estaba bastante bueno el vuelo con el Orlando. ¿Qué esperan, que ahora quizás la solidaridad se muestre de aquí para allá? Sí, y lo que nos queda es orar porque ya eso viene y no se puede.